Esta aeronave representa mayor vigilancia en tu colonia, en tu barrio, en tu unidad habitacional y junta auxiliar. Y por supuesto tendrán la responsabilidad quienes lo van a pilotear y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de cuidar este helicóptero Arcángel. Es el helicóptero Arcángel que surcará los cielos del municipio de Puebla para fortalecer las acciones de seguridad y protección civil. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, entregó esta aeronave a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y llamó a que sea utilizado con responsabilidad. En Puebla ahora tenemos a la vanguardia esta tecnología y equipamiento de seguridad que por supuesto se suman a lo que ustedes ya conocen, a más 311 patrullas y motocicletas nuevas, a todo el sistema de videovigilancia también restaurado, sí, por supuesto también a toda la renovación de las instalaciones de seguridad pública, Comisaría Norte, Comisaría Sur, entre otras que estamos también por concluir. El helicóptero Arcángel está conectado con la Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata, DERI, y con el personal de las 10 zonas operativas de la demarcación. Es una aeronave modelo Rolls-Royce 250 con capacidad de hasta seis pasajeros. Alcanza una velocidad máxima de 246 kilómetros por hora. Cuenta con una sirena especializada para las funciones de seguridad y un reflector para vuelo nocturno, camilla y luz de emergencia. Me da muchísimo gusto que nuestra ciudad se fortalezca en temas de seguridad. Desde la parte del empresariado organizado, desde el Consejo de Coordinación Empresarial, te felicitamos, lo vemos con muy buenos ojos y también agradecerle a todos los cuerpos de seguridad que nos sentimos también muy orgullosos de ustedes. Puebla se suma a otras grandes ciudades como Guadalajara, León, Chihuahua y Ecatepec y ahora cuenta con un helicóptero de esta categoría para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informó Paranoti 13, Montserrat Navedo.